Amores de mi vida, buenos días enviándoles millones de bendiciones en este día de hoy Espero que tengan un día súper lindo y como ya les dije, bendecido De este lado, amores, estamos bien Hoy es primero de septiembre Esta negrita que está aquí está de cumpleaños y no me queda nada más que agradecer a Dios Hoy es un día para mí de mucho agradecimiento por la vida Y por todas las maravillas que Dios hace en mi vida cada día No voy a decir muchas cosas, de verdad que no Solo puedo decir Señor gracias por permitirme vivir un día más de vida con salud y rodeada de mis seres queridos Hoy me he despertado, ya he llorado, he derramado lágrimas Porque Dios Santo, tantas personas demostrándome su amor, su afecto, su cariño Y muchos de ustedes se me han dejado con la boca abierta escribiéndome por DM en Instagram Amores Yo no pensé que ustedes se iban a recordar que hoy era mi cumpleaños De verdad que estoy sin palabras Me siento amada, me siento súper pero súper querida Y nosotros vamos ahora de un prontito a comer algo, desayunar fuera, acá abajo Ya están mis bendiciones mi amor Y yo por aquí como siempre, bueno pues hablando un poquito con ustedes Así que nada, nos vamos y seguimos hablando amores en el camino Amores en el camino Buenos días Amores hemos venido a hacerle el desayuno a una de las pasticherías que nosotros más nos gusta Como les decía, hemos venido a hacer el desayuno a uno de los bares o pastichería, como dice acá, que a nosotros más nos gusta. La temperatura está rica, el ambiente es tranquilo, no hay mucho ruido, muchos rumores como dicen aquí y esas cosas no dicen nada. Hacemos el desayuno, ya después que hagamos el desayuno, bueno, pues iremos a hacer otras cosas. Hoy es mi cumpleaños, pero hoy va a ser un día tranquilo, un día normal, nada fuera, amores, nada fuera de lo normal, nada de locura y esas cosas. Yo no voy a hacer celebración ni nada por el estilo. Mi esposo tiene que trabajar porque hoy él no pudo tomar el día libre porque en la oficina solo está él y otro compañero, porque el tercer compañero está de vacaciones. Y por ese motivo él no pudo tomar el día libre como mayormente hacemos. Yo sí, mi amor, yo tomo mi día libre para salir a desayunar y para hacer diligencias que tenemos pendiente que hacer. Hoy como es primero de septiembre, una es especial por mi cumpleaños, pero también es porque es un inicio de un nuevo mes, un inicio de nuevas oportunidades de planificarnos, de crearnos metas. Y nada, esperamos que este mes sea un mes bendecido, yo lo declaro así, que sea un mes de muchas cosas buenas para nosotros, amores, como también para cada uno de ustedes. Así que a trabajar por las cosas que usted quiere lograr en este mes de septiembre. Aquí hace un fresquecito. Hace un buen fresco. Riquísimo. Nada, ya nosotros ordenamos, solo estamos a la espera de nuestro desayuno. Nada, mi esposo se ha pedido un latte macchiato, que eso es leche con café, una rotela y una brioche al chocolate para David. David no deja este jugo de pera, amores. Eso es fijo. Es muchito. Yo me he pedido unas premutas de aranjas, que viene siendo un jugo de naranja. Y estoy esperando, siempre verdad mi amor, y estoy esperando un tos al jamón y queso. Así que si alguno de ustedes va a comer, les deseamos que tengan un rico provechito. ¡Gracias! 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 Entre las cosas que teníamos que hacer, una de ellas era venir aquí a la casa. Porque tengo días, pero muchos días que por aquí no paso. Simplemente ha venido mi esposo, viene a ayudar al señor, mira cómo van las cosas y ya. Entonces yo vine hoy, una para tirar el ojo y otra porque vinimos a traer las pinturas. Ya oficialmente vinimos a traer el día de hoy la pintura. La compramos ayer, pero no pudimos venir ayer porque mi esposo tenía que ir a trabajar. Pero hoy la hemos traído, porque ya en estas semanas presumimos que el señor inicia a pintar la casa. El mucho está aquí emocionado mi amor, desmontando las cosas sin decirle. El mucho no ve la hora ya que la casa esté pintada, que esté lista y que nos mudemos. No solo el mucho, sino todos por una nada. ¡Salud! Ahí vamos. Hoy estoy pasando un día muy lindo. Siento mucho sentimiento porque estoy muy, pero muy feliz, contenta. Pero a la vez siento, siempre me pasa cuando cumplo año. Siento como una cosita así como en el corazón porque todos los días, pero en estos días me hace muchísima falta. Mi familia, mi madre, mi abuela, mi hermana, mis amigos. Es mi cumpleaños y en diciembre, amores, este día siempre es así. Es como una ola, sube y baja, sube y baja. Pero le estamos pasando bien, es importante. Tengo a mis hijos en salud, tengo a mi esposo Alex en salud. Yo también, mi familia están en mi país, también tienen salud. ¿Qué más pedirle a Dios, mi amor? ¿Qué más pedirle a papá Dios? ¿Ustedes se recuerdan cómo estaba la cocina? Toda rota, todas las paredes y esas cosas. Bueno, pues ya miren cómo está. Ya la pared está lista para pintarlo. Ustedes no se imaginan la emoción que yo siento, amores. Al entrar aquí a la cocina y no ver todo eso roto y todo el desastre. Ustedes saben que aquí arriba, esto estaba prendido, mi amor. Estaba prendido en candela, como dice mi abuela. Así que nada, ya ustedes ven cómo está esto. Estoy súper emocionada. Dios, una emoción grandísima. Ustedes se acuerdan acá también que todo esto estaba roto. Ya también la pared está lista para pintar. En fin, le voy mostrando y ustedes más o menos van viendo. Miren toda la pared, cómo está. Estoy muy contenta. De verdad que sí, gracias a papá Dios las cosas aquí van pintando súper buenas. Ustedes ven que les quería mostrar que el señor ya ha puesto la lona. Porque nosotros habíamos comprado este plástico desde un principio, desde que iniciamos los trabajos. Lo único era que el trabajo que él estaba haciendo no iba a poner lona. Sino que la lona la iba a poner ya ahora porque van a iniciar a pintar. Ahí sí ya él tiene todo esto forrado porque así el piso, bueno, pues no se mancia. Miren toda la pared. Se recuerdan que estaba toda esta pared rota cuando estaban haciendo los trabajos eléctricos y esas cosas. Miren esto también, se recuerdan que aquí se había roto el tubo del agua. Eso estaba fuertísimo. Bueno, ya todo se está, está ready, 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 readyísimo. Más que ready diría yo. Así está la cuestión por aquí. Toda esta pared que estaban, Dios mío, que botaban chispas, que hablaban solas ellas. Y miren también toda esta casa. Se recuerdan que esa sí de verdad quedó súper rota con las cosas. Pero ya esto está listo. Acá, esto que ustedes ven acá, acá es que van a poner la caja para controlar la electricidad. Por si se dispara la luz y esas cosas. En mi país decimos que se usaba como un tipo switch en un tiempo. Ya no, allá tampoco se usa eso. Y aquí tampoco. Aquí te ponen esto y tú lo controlas a través como de botones y cosas así. Aquí también, aquí yo estoy celebrando mi cumpleaños, amores, haciéndole un tour a ustedes de la casa. Ni el día del cumpleaños ustedes se van a librar de que yo les muestro a ustedes cómo van las cosas por acá. Esto aún él no lo ha sellado, no lo ha tapado. Esto va a ser lo último que él va a sellar, según dijo. Lo va a hacer cuando se aproximen los días más o menos ya de él culminar lo que es el pavimento y esas cosas, el piso. Le muestro desde aquí porque no puedo pasar. Están trabajando ahora en la parte de arriba de la casa. Miren cómo han roto todo esto allá porque están haciendo lo que es la electricidad también aquí. Ustedes saben que estamos haciendo la electricidad en toda la casa. Hubieron algunas personas que me decían, María, pero cuando usted compró la casa, ¿ustedes no le dijeron que esa casa tenía ese problema de la electricidad? Amores, nosotros sabíamos todas las cosas que había que hacer. Cuando nosotros compramos la casa, empezábamos simplemente a pintar la casa, arreglar el piso de acá, de donde estaba la alfombra y la cámara que está acá, las dos cámaras que están acá, que también tenía como un papel. Eso teníamos pensado a arreglarlo, pero una vez que entramos aquí y vimos la luz, nosotros podíamos incluso mudarnos con la luz como estaba porque era un tipo de energía. Cuando nosotros nos vinimos, como les decía, aquí están mis dos bendiciones, muchachito y ermita, todo hay que tirarle el ojito a ellos. La energía de esta casa era una energía G, que era ya de la energía esas viejas de mucho tiempo. Entonces nosotros dijimos, ok, lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo ahora, antes de entrar a la casa, porque ustedes vieron que para arreglar la luz, para poner la energía nueva, vamos a decir, ah, había que romper. Ustedes vieron, amores, rompieron por todos los lados. Entonces dijimos, aunque duremos un poquito más, aunque sabemos que es un sacrificio de tiempo y de dinero, amores, de dinero, hacer todo esto acá, dijimos, lo hacemos ahora porque ya después que entremos a la casa va a ser complicadísimo comenzar a guardar todas las cosas que entremos acá para iniciar a romper por todos lados con los niños aquí dentro. Nosotros también podíamos hasta enfermarnos con el boludo y las cosas y era complicadísimo. Dijimos, vamos a hacer un sacrificio, porque sí es un sacrificio, y vamos a hacerlo ahora y sabemos que ya nos olvidamos de esto. Entonces, por ese motivo, fue que decidimos sistemar, arreglar esto de la luz. Nada, ahora van a pintar, ya después que pinten, van a arreglar, como les mostré, el piso de esta habitación, de esta estanza que está aquí a mi derecha, el piso de dos de las habitaciones de arriba. Y bueno, eso, por ahora, eso es lo que vamos a hacer ya más adelante. Hay cosas que sí que queremos hacer en la casa. Si por mí fuera, amores, yo hiciera de todo. Si por mí fuera, yo hiciera de todo, pero bueno, vamos a ir haciendo bajo nuestras posibilidades, poco a poco. Ustedes saben cómo dice mi abuela, de grano en grano, bueno, pues se llena la gallina, el buche. Las cosas no se pueden forzar, las cosas se hacen cuando uno puede. Cuando uno hace las cosas forzadas, amores, no queda bien, para nada. Voy a tratar de pasar, para más o menos mostrarles a ustedes, cómo está la cosa por ahí arriba. La diferencia es que aquí abajo, se tomó mucho tiempo, porque aquí, bueno, había que hacer una cosa más fuerte. Ya que arriba, lo de la luz se hace rapidísimo. Esponemos en Dios de que sea así, porque hace uno... Dime. Voy. Me llaman mi gente aquí arriba, voy a ver. A mí la bella, que no cunde el pánico, no se asusten. Ahora han iniciado a romper aquí arriba para hacer lo que es también el trabajo de la energía eléctrica. Así que no se me asusten. Así pinta la cosa por acá. Todo eso que ustedes ven ahí, es donde van ahí los tubos que ponen para pasar lo que son los cables. Miren esto acá, ayer trajeron una persona, un ayudante a trabajar y ya no vuelve más porque lo que hizo fue un daño. Lo pusieron, bueno, pues a romper todo esto acá. Y miren esto que hizo, que eso no iba por nada. No, no, no vamos a mortificar más. Simplemente hay que solucionar eso. Ustedes saben que en las obras siempre pasa esto. Aquí ya ustedes ven y quitaron lo que es como el parqué, que era como el piso que había. Miren por acá como un roto para poner lo que es también la energía eléctrica. Allá también y esta parte de acá. Así están las cosas. Lo único que el señor dice es que aquí arriba, bueno, pues él va a trabajar más rápido. Porque no es tanta cosa que hay que hacer aquí. Y acá es donde va la lámpara. También aquí tiene que pasar otro cable nuevo porque estamos haciendo eso, poniendo todos los alambres nuevos y esas cosas. Miren esto aquí, también, como van las cosas. Ustedes saben que la puerta la quitamos. Ya después, bueno, la pondremos de nuevo y esas cosas. La diferencia es que, por ejemplo, esta puerta que da a esta otra habitación, esta la vamos a quitar. La vamos a quitar, es decir, que esa puerta no se va a poner más. Él va a quitar el marco, va a romper un poquito más porque aquí pondremos otro tipo de puerta que no sea de esa puerta que se abre ni hacia adentro ni hacia afuera. Pero nada, eso lo haremos un poquito más adelante. Pero él decía, ahora tiene que preparar esto para el tipo de puerta que nosotros queremos poner aquí para que no nos ocupe espacio ni nada de eso. Aún el parquet en este piso está quitado, pero él simplemente tiene que levantarlo y ya. Aquí también él ha roto, solo un poquito. Aquí él tiene que romper aún, ha dicho, y romper esa parte de acá para unas cosas que queremos hacer. Aquí miren las puertas, allá donde la tienen. Aquí arriba es una brisa súper, pero súper rica, amores. Aquí, bueno, ya ustedes más o menos ven cómo va eso. Estos son los cables del aire. Eso no es que lo va a tocar, pero sí tuvo que romper para también pasar los filos de la luz que tienen que poner. Todo eso ustedes ven que ya quitaron el piso que había, el parquet, como acá le dicen. En fin, yo no sé si yo puedo entrar a ese otro lado donde están las otras habitaciones porque eso, mi amor, está complicado. Pero nada, voy a hacer un esfuerzo para ver si puedo pasar. Miren todo esto cómo está también roto para eso de la luz. Voy a ver si por aquí abajo, amores, agachadito, como decimos en Dominicana. Puedo cruzar porque hasta yo tengo curiosidad de ver cómo está eso porque no he visto nada. Tenía muchísimos días que yo por aquí no venía. Mi esposo y tribuno hablando y mostrándole las cosas que van haciendo y así. Amores, le he dado más o menos un mini-tour para actualizarles de cómo ven las cosas por aquí. Eso ahí arriba está. Yo no seguí grabando, simplemente le pude grabar una parte porque yo pasar del otro lado era complicadísimo. Ya en los próximos días cuando yo torne, bueno, pues le mostraré. Le mostraré cómo está eso por ahí. Por arriba está. Y yo dije, ay, mi madre, esto está fuerte. Bueno, nada, por lo menos ya aquí abajo terminaron. Mañana se os quiere. Yo pienso que inician con la pintura. Van a ir pintando aquí debajo y terminando los trabajos que están haciendo en las habitaciones. Así que nada, así están las cosas por aquí. Casi casi nos vamos porque mi esposo tiene que trabajar. Son las 12 ya del mediodía y mi esposo entra, se tiene que ir más o menos a las 12 y media. Ahora tenemos que ir a hacer otra diligencia para investigar lo que ya más adelante les estaré contando de qué se trata. Otra cosa que les iba a decir es que el regalo lindo y bueno de este cumpleaños ha sido, uno de ellos ha sido venir y ver que los trabajos aquí van adelantados. Amores, para mí eso es una felicidad grandísima. ¿Dónde está papá? A posto, sí, a posto. Ahí ven, me está en búsqueda de su papá. Mira, el leite está diciendo cha-cha o trifón. Cha-cha o trifón. Amores, ya hemos llegado hace rato. Ya estamos listos para almorzar. Estuvimos comprando un mix de pescado, vamos a decir, de mariscos. Y esto que a mi esposo le encanta que es a Lichi. Esto lo prepara la madre de mi esposo, a él le gusta muchísimo. Aquí he comprado incluso un pescado que es justo, justo, bueno, para Enmita. Porque este no tiene casi nada de espina y esta es puesta. Así que nada. Este pescado lo he comprado a propósito para Enma. Si alguno de ustedes van a comer o lo que sea, les deseamos que tengan un sabroso provechito. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Gracias, voy a pedir un deseo. Hola, hola, hola. ¿Qué es el espíritu? Hola, porque se apaga la nubia así que yo pude el deseo. Ya. Vamos aquí. ¿Qué pediste? Hola, me quiero saber que yo pude el deseo. Eso no se dice. Eso se acarrega. Con Dios. Solo Dios lo sabe. Y yo. Mira el mito El mito amor Este mito está mirando el bizcocho Ha quedado enamorado Del bizcochito Del pastel La bella Terminando casi ahora mismo De grabarles un videito Editarlo Y ya lo estoy exportando Para subirlo más tarde en el canal Estoy haciendo un haul De Jane Estoy contenta y muy emocionada Porque de verdad que desde hace mucho Bueno pues quería traerle Como este tipo de contenido al canal No es que los voy a cansar a ustedes A cada momento Con videos así Pero de vez en cuando Mi amor yo pienso que no va a hacer Daño Terminé de grabar ese video Con un calor y su madre Eso fue de recinto para el baño Entonces por eso me puse esto Me flojé hasta el moño que tenía Me lo quité Y me lo puse así Porque estaba como incómoda Con el calor Con la cabeza apretada Y esas cosas Ahora me siento un poquito Hasta más frequecita Porque la verdad que el calor Estaba acabando con mi vida Ustedes saben Lo que el quita Y pon de ropa Después corriendo A editar Y esto y lo otro Bueno pues Este cuerpo mi amor Se pone en calor Rápido Amores Y me acaba de llegar Un paquete Que me tiene contenta Y emocionada Porque No me lo esperaba Y más cuando yo vi El nombre De quien era Yo dije No pero Dios mío Que yo voy a hacer con esta niña Ese partido que está acá Me llegó bueno Hace un ratito No hace tanto Y les digo que me sorprendí mucho Como les decía No lo estaba esperando Para nada Eso era lo que yo más lejos me tenía Y como No sé No sé No sé ni qué es lo que le estoy diciendo De la emoción Mi hermosa Raisa En Suiza Vlogs Raisa Como tú dices Tú eres Tú Mosh Tú te pasas Yo aún no lo he zapado Esto me lo he enviado Raisa Amores Se puso de acuerdo Con mi hermana Y ella Me dieron esta sorpresa El día Así que Me voy a sentar allá Porque si lo hago aquí Bueno pues ustedes No van a poder apreciar Qué es lo que tiene No sé lo que trae adentro De verdad Amores No lo sé No lo sé Y no sé nada No es como dicen No sé nada Soy turista Así que vamos allá Para ver Qué fue lo que inventó Esta muchachita mía Como yo le digo Ay esta hermosura mía Así que Vamos allá Cuando el timbre sonó Que yo digo Yo no estoy esperando nada El día de hoy Que yo pregunto quién es Me dicen Un paquete Para varillas Cuando yo bajo Y digo Y esto Qué es Porque ya mi esposo Lo que me tenía que dar Bueno pues me lo dio Temprano En la mañana Que también ahorita Les voy a mostrar Un ratito El detalle Tan lindo Que tuvo mi esposo En este día tan especial De mi cumpleaños Estoy contenta Estoy feliz Estoy súper feliz De verdad que sí Por ustedes Por los comentarios Tan lindos Que me han dejado Por cada una de las personas Que han sacado su tiempo Para felicitarme Muchísimas gracias Mis amores Y con esto Que me acaba de llegar Mi amor Que no lo esperaba Bueno pues estoy Coloreado Y de punta Así que mi amor No se diga más Y Vamos para allá Amores Me voy a sentar aquí Porque en el otro lado Tengo a Juan David Que está haciendo la tarea Ahí tranquilita Entonces no voy para allá Para no disturbarlo Para no interrumpirle Así que vamos a esto He traído esto Para Estoy nerviosa Estoy nerviosa Bueno yo soy así Yo soy muy expresiva Yo estoy feliz Expresiva Si estoy triste También se me nota Y malas cosas así Que yo no las espero Son cosas emocionantes Dígame usted también Cuando usted va a recibir algo No sé Un paquete O lo que sea Que usted no lo está esperando Como es su reacción De verdad Que racho Tú te pasas Tú Y Yocasta Ustedes se pasan Ustedes se pasan Estoy nerviosa Miren esto A mí me encanta Ella sabe que a mí me encantan Estas blusitas así Aquí están muchas mujeres Mirando Pendenciando A mí me encantan Las blusitas así Que no tienen varillas Para trabajar Y esas cosas Ay miren otra más Este es uno rosa Rosado Está chulísimo Esto Yo no me lo voy a pillar Esto amores Como decimos en dominicana No lo voy a quitar No lo voy a quitar Y aquí hay algo Aquí hay algo Y ahí es una tarjetita Esperen Y que esto está Mira amores Vacío Pero hay algo Que está envuelto Dentro de esto Ay señor Jesús No pero Raiza Está pasando No yo voy a enseñar Así amores Pandoro Miren esto Dice Pandoro Raiza Raiza No Raiza Tú no tenías que ponerte A eso No Ay Dios Ay Dios No 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 Yo también estoy emocionada Yaguchi Quiere escuchar Quiere escuchar Ay Dios Me va a dar un golpe Como dicen aquí Ay Dios No puede ser Ay Dios Amores Miren esto Amores Miren Miren Dios mío Miren Que hermosura Y miren Ay Dios mío Raiza Amores Miren hasta con la M Con la M de Marian Yo ya estoy emocionada Yo ya estoy casi llorando Ay pero que lindo detalle Amores Y con el Ojito como del Yin Yang Eso está Hermosísimo 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 Amores yo me Me emociono Yo soy muy llorona No es tanto por Ella me gana a mí No es tanto por Por el detalle Amores Es como por Es como por La intención De agradar Sacar Como de su tiempo En pensar En como tú poder Hacer pasar A una persona Que tú quieres Un ratito lindo Un ratito de alegría Amores Y para mí Eso es mucho Hasta con un simple Regalito Una cartita O hasta sin Hasta sin regalo Hasta con un Una felicitación O lo que sea Amores Un abrazo El mucho Me está ayudando Ya con eso Me gana Porque de verdad Está muy lindo Se los muestro De nuevo Está hermosa La pulserita Con el ojito Del Yin Yang Con la M Amores Raiza Mi amor Gracias Gracias De verdad Que si yo Voy a terminar De hacer esto Y yo la voy a llamar A esta niña Yo la voy a llamar Amores A ella Porque de verdad Que Gracias por el detalle De verdad Muchísimas gracias Que Dios te me dé Mucha vida Mucha salud No por los detalles Que tú me enviaste No solo por eso Sino por el gran Ser humano Que eres Que Dios te siga bendiciendo Y que siga poniendo cada día Ese amor Que tú tienes Para dar Porque amor tienes Amor tienes Como decimos en dominicana Por pipa De verdad Que Eso es hermoso Esto está Divino El mochi El mochi me mira Me mira y se ríe Amores estoy en compañía De mis dos bendiciones Que están aquí Rindiendo mi amor Por el 10 Quiero compartir con ustedes Este pequeño detalle Que tuvo mi esposo El día de hoy Por motivo De mi cumpleaños Ya yo lo he destapado Y todo Porque dime Pero vamos a ver Si puedo Abrirlo Solo con una mano Ya aquí Casi casi Vamos a dormir La verdad que yo No iba ya ni a mostrarlo Porque yo dije Bueno si Déjame Ábrilo Mi ayudante Muchito Me lo va Lo va a sacar De la caja La verdad que me Me gustó mucho El De la caja El presente Si tiene otra caja Y ahora Exacto Tan 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 Eso es mucho Terrible Miren que lindo Este Vamos a decir Esta pulserita O este guillito En mi Mi amor Aquí en mi testa Que ella lo quiere Agarrar Está lindo Sencillito Delicadito Y él sabe Bueno que a mí me gustan Las cosas así Que no sean Exageradas Y esas cosas Así que nada Mis amores Yo voy a aprovechar Para despedir el video Por el día de hoy Como siempre Les quiero Un patatón Y nos seguiremos viendo En un próximo video Chaito pues Chaito 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 Chaito